Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Herro y soy especialista en moda y belleza. Y hoy les voy a dar el mejor tip de todos. ¿Cómo es lucir un peinado que te dure del día a la noche? Personalmente, cuando uno tiene el cabello recogido, siempre se ve bien puesto. Y este es un peinado muy sencillo para cabello largo o para cabello corto. Simplemente recoges, puedes hacerte la partidura a un lado o en el medio como mejor les asiente. Y me gusta hacer un twist en la parte de abajo. De esta manera. Y luego pasas la liga a lo largo. De la cola para que quede como un twist en la parte de abajo, un moñito bajo como quien dice. Y luego lo fijas con un poquito de fijador de cabello y con la peinilla para bajar esos pelitos que no deseamos que se nos levante. Y este es un peinado que le funciona para ir a la oficina, para un cóctel o incluso para simplemente andar por el día y verse siempre bien puestas. ¿Qué les pareció este tip? Ya saben, estos tips y muchísimos más en una próxima edición.